Buen día, ese es un video mensaje desde Suecia. Cuando los países comunistas en Europa cayeron, un país comunista sobrevivió, y eso fue Cuba. Después, Cuba ha incrementado su influencia en otros países, empezando con Venezuela. Ahora bien, para derrocar a esa dictadura, el país clave es Venezuela, porque Cuba depende de los ingresos de Venezuela. También es muy difícil luchar directamente en Cuba por el control que tienen, como es una isla. Por eso la lucha en Venezuela es clave, porque no solamente es una lucha por la libertad y la soberanía de su país, también por toda América Latina. La dictadura tiene la ventaja en armas, por eso es mejor usar la lucha no violenta. En la lucha no violenta, uno usa desobediencia civil. En un golpe de estado, que es otra manera de sacar al gobierno, uno saca el régimen del poder. Pero en la lucha no violenta, uno saca el poder del gobierno. Eso se hace con desobediencia civil. Venezuela es una dictadura electoral. Eso significa que las elecciones no son auténticas. Todo es falso para dar la impresión nada más de una democracia. En una dictadura electoral, la oposición es cómplice con el régimen. Los líderes de la oposición verifican que supuestamente es una democracia. Ellos aceptan su derota, aceptan el fraude electoral, y no hay nada que el mundo puede decir, porque la oposición aceptó el resultado. La única manera de salir de una dictadura electoral es estableciendo una tercera fuerza. La resistencia en Venezuela ya se ha establecido, y han logrado grandes cosas en 2014. Ahora, el régimen va a tratar de desvirtuar esa lucha, y tratar de hacerlo llegar otra vez a un proceso electoral, lo que ellos pueden controlar. No se dejen engañar. La verdadera lucha consiste en organizar la resistencia, para tener gran parte de la población organizada, clandestinidad, con comando y control, para poder hacer acciones contundentes, y socavar el poder desde abajo del gobierno. Los venezolanos, eso sabemos, van a necesitar mucha ayuda, de todo tipo. No solamente cosas directamente vinculadas a la lucha, pero cosas básicas, porque el régimen está tratando de socavar al pueblo.